Sabe este gol que haré Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabe la ciencia cierta Que me dañaste Aunque nadie trabajaba Igual que yo Lleno estoy de razones Para ser especiales Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que en la nube de tu memoria me borde a mí Y que en la nube de tu memoria me borde a mí Y que en la nube de tu memoria me borde a mí Ahí viene el traidor Lleno estoy de razones Y que en la nube de tu memoria me borde a mí Y que en la nube de tu memoria me borde a mí y que una nube de tu memoria me borde a mí. Y allá en el otro mundo, que en este infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borde a mí. Sabes mejor que nadie. Que me fallaste.